Venía con el presentimiento que me iban a parar Si ¿Puedo dejar de ser medio pelotudo? Toca A no hacerse los boludos Uy, choco, choco El mismo ¿Todo bien tranquilo? Muy bien, ¿Vos? Bien Apórala Si no puedo más amigo, me quiero dormir Cuidate, loco Un capo, el amigo Manejas No lindo Hermoso manejas, vieja boluda Mira que camino es una cosería Ya se me pisa el pie No exageres Que misil, eh Que misil Bienes poco, me parece Está siendo humilde Tengo la verdad A veces Tenemos motos de cilindrada Es una cuestión de uno Cuando viajás, viajás un tren Si está bien con la cámara Vos con esa vas a todo el lado Esta 200 Esta 200 Llegando hacia la isla Es fácil La moto La moto La moto Estaba cargada Me fui a jugar un pase O tomar algo Caes a muerte La misma Cuentas me pasaste ¿Y dónde va tan cargado? Al Machu Picchu Quédate no 67 Yo con esta me fui Yo con esta me fui Venado Tuerto Río Tercero Tandil Dos veces fui a Tandil La moto va tranquilo con esta Si La moto va tranquilo con esta Si 120 va Y si tenés que pasar 130 Solo llega Acompañado o no Pastilla de freno 15 lucas cada juego La La 140 lucas la trasera Yo lo tengo mente relacionada Hago 100 lucas de seguros Toda la moto No 6200 Prodimestre de pateo Me sale más caro que el auto Se volvió más caro que el auto La moto Eso es verdad Cuidate loco Por favor Choca 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 Casi eh 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 Me van a hacer chocar a mi Eh eh Me vas a hacer chocar a mi Eh flaco No frenes En medio de una general pastarado Por este pelotudo lo digo Estas enojado No claves los frenos No me voy a generar Venimos magenta atrás tuyo Salame Vamos de vuelta Vamos de vuelta Eh eh ¿Todo bien? Tranquilo Muy bien Muchas gracias loco Pará que tengo calco ¿Querés? Dale Pará La primera que te cruzo Y yo siempre Ojalá cruzarme la Dakota Dakota nunca Pará que tengo las Mirá justo dos Las dos ultimas ¿Cómo se puede ser tan suertudo loco? Gracias No de nada chicos Para no me piso el guante Feliz fin de año Nos vemos también Chao Bueno chicos Felices fiestas Pelotudo viene con el teléfono Se lo ve como Levanta y baja la cabeza 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 Con resultados sexuales Mirá mirá eh ¿Puedes dejar de ser medio pelotudo? ¿Puedes dejar de ser medio pelotudo? ¿Puedes dejar de ser medio pelotudo? No te prometo intentarlo Pero intentaré intentarlo Después chocamos por estos pelotudos Choca uno ¡Bum! Tránsito, helicóptero, un quilombo Llegás a tarde a tu laburo Mañana pasaré de nuevo Así me tiré junto pepino Pepino Y quiero una explicación NO GAY ¿Tómal de la cabeza? No, yo no te puedo creer Yo no te puedo creer Osea la tipa giró así como venía No importa nada Está lindo ¿Y qué es? Está muy lindo pero no sé qué auto es Me dejó descolocado Ustedes Déjenmelo en los comentarios Porque me dejó descolocado ese auto No sé qué es ¿A qué cruza? Hay que despabilarse Hay que despabilarse Lo está dejando pasar y... Están ahí Estaba en trance con la boca abierta la vieja Con resultados sexuales Oh, re atrevida la moto Mirá, mirá, mirá La bicicenda se tuvo que salir Porque puede agarrar la calle de allá y venir todo por acá Sin tener que molestar la bicicenda Pero bueno, cada uno hace lo que quiere Cada uno es grande Y sabe lo que está bien y lo que está mal ¡Policía, correnlo! Osea, la policía en cuatriciclo Me encanta Pregunta, pregunta técnica ¿No está prohibido andar en cuatriciclo en la ciudad? Sé que hay registro para andar en cuatriciclo ¿Pero no está prohibido andar en cuatriciclo por la ciudad? Buena pregunta Ay, acá no anda el semáforo Bueno, sálvese quien pueda Protégeme, Señor, con tu espíritu Protégeme, Señor, con tu espíritu El día del niño No, no ¿Vieron lo que es eso? ¿Vieron lo que es eso? ¿Qué misil? ¿Qué misil? ¿Qué misil? No sé ni qué Mercedes es Ustedes lo deben tener re clara ¿Qué Mercedes? Si no me lo buscan Pero... ¿Qué misil, loco? Mirá cómo se vino el agua Lo más gracioso es que hace dos horas terminé de lavar la moto Qué lindo El pronóstico decía que no llovía ¿Por qué llueve? Y ahora... No sé... Por el espequito de tres horas se ve No se ve La cantidad de agua que estoy tirando en la espalda ¡Dios! ¡Tenía la moto limpia! Y aprovecho y te meto el chivo Mandate a Instagram Que tengo como dos o tres reels Mostrando cómo lo hago en la moto Paso a paso Andá y míratelo, por favor Uy, ¿sabés que sabía? Estoy grabando ¿Sabés que sabía que estaban los de tránsito? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte ¿Está en tren de documentación? Dale Venía con el presentimiento que me iban a parar ¿Sí? No sé por qué Igualmente, ustedes también Se han parado varias veces Han salido en el canal algunos compañeros de ustedes ¿Qué es esto? ¡Ahhh! ¡Vos ya aparecía! ¡Sí! De una foto todos juntos ¡De una! ¿Tenés un canal? Sí, tengo el canal de YouTube Te regalo unas calcos Bueno Mira vos Mirá vos, viste Mirá Igual les censuro las caras ¿Usted le censuro las caras? ¿O no hace falta? ¿De qué? Mejora Mejora No, no No, no Tomás, le dejo a todos los muchachos Ahí está Le dejo a todos ¿No hay quien es? Un chico que lo grabamos a los chicos todos y... ¿Te rebelas? No, no ¿Te rebelas contra Elmo? No señor, disculpe No, Crachar no No Los trató bien Me tratan bien los trató bien Para los que piensan que son malos Y que no los quieren Y los esquivan ahí está Son buena onda Nos vemos chicos Cuídense Gracias, nos vemos chicos Me ve en los comentarios Eh, Acota con eso... Uy, me estoy equivocando Con eso no se tranza Con eso no se habla Sos amigo lo de trans Si tienes un millón de boludeces Uno no puede ser buena onda Y tratar bien a gente que son personas No dejan de ser personas Eso es lo que dirían impostor Díganle como le digan No dejan de ser personas Eh, aparte los tratás bien Mirá, dos segundos Documentación Me fui a mi casa Aparte, qué mejor Que llevarte bien Con los de tránsito Qué mejor No lo sé Tú dime Todo lo que se pone a discutir Con los de tránsito Esto Uy, qué lindo Qué lindo 3 de febrero Todo lo que se pone a discutir Con los de tránsito Terminan perdiendo Terminan perdiendo No tiene sentido Yo te creo Pero mi metralleta no 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 lo puedo creer Vos no tenías casco Y te pararon de tránsito Turururururururururururu no lo puedo creer acá están los de tránsito y a mí me tienen re fichado para nada 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 al que los pibes miramos buenas ya no hay buenos días son los días hay fila porque lo dice tan brusco con la btv algo más bueno tranquilo no te pases de listo conmigo muchacho te hago una consulta en la moto ya empezó con el 00 total en alcoholemia a partir de ella de esta fecha de enero listo para saber ya empezó el polimia a cero eh a no hacerse los bolu... uy uy chocó chocó le dio marcha a tres y le tocó la moto encima la tiene hermosa le tocó la moto y la tiene hermosa amigo manso control eh nunca mirá que he visto control acá grande pero este es enorme a comparación de otras veces y no sé si notaron no se llevó a ver porque yo estaba del otro lado de la vía pero unos quisieron evitar el control y se quisieron mandar de contramano y lo paró el tránsito pero ya sabe gente a no tomar alcohol que acá en casero por lo menos se le van a llevar la moto esto me refiero a cuando hablo de interrumpir la fluidez que le costaba esperar un segundo a que yo pueda seguir mi marcha y ella salir lo más lento posible ya que no veía nadie atrás unos momentos después !? un casi... menos mal que... jaja menos mal que me agaché si no le daba un cabezazo a la paloma me dolió la panza de lo rápido que me plegué ay ya paloma que bicho que si no me ve mal no es feliz eh ¿pueso que ya te agarra y te agarra a pelotita aa? ¡Suscríbete al canal!